Y llueve, el frío que se ahoga, duele, que en ti desce el viento. Y llueve, el frío que se ahoga, duele, que en ti desce el viento. Y llueve, el frío que se ahoga, duele, que en ti desce el viento. Y llueve. Lueve, el frío que se ahoga. Lueve, el frío. Lueve, el frío.